hola hola amigos qué tal cómo están saludos bienvenidos aquí a su canal nuestro canal de acción w un servidor como lo verán ahí en el título es hablando muy rápidamente de mi parte para todos ustedes mis opiniones mis conceptos con nuestro estilo los resultados del pay per view que acaba de terminar hace algunos instantes el premium live event hace algunos minutillos desde el reino de arabia wwe crown jewel 2023 la joya coronada y en esta edición de este año que acaba de terminar de algunos instantes aunque sirven que un show que no fue tan malo no fue tan malo creo que hubo por ello no es que otra cosa interesante creo que a nivel de luchas las todas las luchas cumplieron digamos en términos luchísticos pero a nivel de historia pues más de lo mismo no doble y no tiene pronto mayor sorpresa vamos a comentarlo muy rápidamente pero como les digo a nivel de luchas como tal meramente yo creo que el show fue fue sólido en todos sus combates es fuente fue entretenido y a nivel del vídeo de las historias creo que pues tienen sentido pero sin mucho que ofrecer y creo que más de lo mismo vamos a irnos al kickoff en el kickoff pues w y nos metió la hora de la mesa con el panel a través de las plataformas ahí de forma gratuita y bueno nos metía en la lucha entre jam y zayn enfrentándose a jd mcdonald el nuevo miembro del job and day día del juicio que es una lucha que fue buena en el kickoff creo que les dieron una buena cantidad de tiempo casi 15 minutos y no estoy mal por ahí pero se me hizo un combate entretenido empezó bien creo que la gente respondió bien con jam y zayn creo que lo recibieron bien me sorprendió de toda la polémica que había desatado en el pasado y todo eso pero creo que lo apoyaron en su gran mayoría muy pocos con jd mcdonald pero creo que se desenvolvieron bien mcdonald aunque es luchador tipo crucero tiene cosas interesantes a nivel de lucha y pues sam y zayn ya sabemos que tiene calidad es un luchador estancado ahí en el mid car pero bueno un combate entretenido en el kickoff y pues sam y zayn se lleva el match creo que era lo que es lo correcto no hay nada más que decir más adelantico tendría ahí en el opener precisamente una intervención en el siguiente combate entramos de esa manera al card oficial del cronju y pues wli nos abría con la lucha a mi sorpresa por el campeonato mundial pesado una de las luchas sólidas de la noche pero creo que muy abajo en el cartel me sorprendió que abrieron con esta lucha pero bueno el world heavyweight championship en la línea el campeón set freaking wallings todo el mundo cantando su tema enfrentándose el estrambódico set rollings a el psicópata escocés el hombre de los broken dreams uno de mis caballos favoritos drum markentine una lucha que fue sólida esperaba un poco más entre ellos pero termina siendo de las luchas más sólidas de la noche muy bueno opener creo que se le dejó muy bien el muy buena apertura al show para que tuviera un nivel parejo de aquí en adelante muy buena cantidad de tiempo la gente muy conectada casi un 50 y 50 me atrevería a decir nuevamente más ruido con el tema de wallings pero muchos con ru muchos con wallings en el ruin pues buen accionar truman que está y muy cerca de ganar en varios tramos polines por ahí también con su con su estilo yo más gente pues obviamente un luchador mucho más pesado más dominante que el wallings le hizo frente la lucha fue buena fue buena fue en opener creo que pueden dar más y es que tienen un rematch en survival series que puedes parece ser la próxima parada en un estilo war games ya lo anunciaron en chicago y y pues bueno como a que está y cerca pero otra vez el sueño se apaga se rompe otra vez el sueño se si me parece muy difícil de responder para drug vamos a ver qué es lo que hacen pero finalmente pues suman quien está y sale derrotado set rolling se lleva el match con un pedigree un course trump retiene después de salvarse de la claymore dos veces pues mcintay por ahí también había soportado ataques de rollings pero no puede soportarlo ahí al final y ser rollings cubre 1 2 3 y de forma limpia derrota a true mcintay un muy buen opener de lo mejor de este con jules de las mejores luchas aunque fue parejo y lo que les digo creo que a nivel de la historia pues el reinado de rollings está siendo bueno pero con drew creo que tienen que que reivindicarse con drew otra derrota no sé muy débil obviamente ruma kentai es inminente que ya se va a volver hill creo que le casa mejor el personaje de hill como en sus inicios al elegido prácticamente obviamente en otro nivel pero no sé otra derrota creo que se ve muy débil ruma kentai y esperemos que en algún momento si no es que en el próximo pay per view capture el título mundial creo que le casa a la perfección pero creo que el build of eb o es muy bajito con drew se ve muy débil vamos a ver qué es lo que hacen aquí y si es que es ruma kentai sorprende por ahí uniéndose al juzman day para esos pinitos que están jugando con eso vamos a ver y pues set freaking rollings retiene el título vamos y vamos a ver si hay rematch en tres semanas en la serie de sobrevivientes la segunda lucha de la noche y pegada también pues por el título mundial pero esta vez femenino la campeona mami ria ripley enfrentando a naya jacks rocky raquel rodríguez shayna basler la reina de espadas y la tipa soy stark una lucha de mujeres que también creo que fue bien y nada del otro mundo pero tampoco estuvo malo creo que el fogueo estuvo bien la gente recibió bien a las chicas hubieron buenos spots y creo que se le subió el el plus a la lucha y también les dieron buena cantidad de tiempo lo que tuvo esa particularidad este es el crown jule toda la lucha estuvieron buen tiempo y ninguna pues cortica e incluso hasta los segmentos tuvieron buen tiempo por ahí pero creo que fue una lucha bien entre las chicas vamos a ver ahí qué es lo que pasa si naya jacks se posiciona como retadora en solitario obra de una triple amenaza contra raquel o algo así vamos a ver cerca de ganar todas por ahí más cerquita naya y raquel aunque shot si perdón aunque eso estar y shayna muy cerquita por ahí también aunque en menos escala o a menor escala y pues finalmente es ria ripley la que logra vencer creo que era cantado retiene el título y mami un reinado que no está haciendo del otro mundo tampoco malo más bien flojo y pues una victoria aquí creo que la impulsa un poquito más la trata de solidificar y pues ria ripley con una entrada bien particular que tuvo estuvo bien se lleva al match y retiene vamos a ver qué será lo próximo camino a survivor series la tercera lucha de la noche es el single match y entre líder del senatión john cena enfrentándose a zolos y koa lucha que también fue buena muy diferente a lo que nos brindó cena contra austin tibia en russellmania que fue un bodrio aquí creo que le echó más ganas les dieron buena cantidad de tiempo y aunque estuvo un poco lento el trámite creo que fue subiendo obviamente la gente muy volcada con cena casi todo el mundo algunos con solo pero creo que la lucha termina siendo mucho mejor que esa que tuvo en russellmania cena de pronto ya la preparación el estar más más tiempo en como tal entrenando y demás creo que se le nota signa aunque no obviamente a su nivel de siempre obviamente ya el tiempo le pasa factura pero siempre es una gran atracción ver a cena sigue moviendo la gente es terrible pues increíble el imán que tiene cena para esto hay que admitirlo y pues solo si koa un talento joven que tiene tremendo potencial prácticamente el nuevo umaga lo quieren vender así aquí prostituyó el samuan spike pero bueno exageró con el finisher pero bueno cena por ahí cerca de ganar aunque si koa dominó mucho más el combate y pues finalmente a mi sorpresa creo que no está tan malo a nivel de historia a nivel de booking creo que cena quiere empezar a impulsar a los chicos o a los talentos jóvenes eso está bien aumenta su racha de días como sin conseguir una victoria creo que está jugando con eso por ahí y en el mundo creo que pues si cena ganaba estaba bien su primera aparición en arabia con el tren nivel después de mucho tiempo pero bueno finalmente solo si koal quien vence creo que también le sirve para que muestren lo ganó limpiamente y dominante pero que demostrando que fuera del bloodline pues hay futuro entonces por ese lado creo que puede tener sentido no está mal la decisión lo que si no me gustó fue como prostituyó el finisher ya lo último prácticamente masacrando a cena y no me gustó digamos ese ese buqueo ahí con tantos samuan spike creo que fueron ocho nueve consecutivos es un poquito exagerado pero bueno al final pues es solo si koal el que vence a cena se lleva la derrota solo si koal pues se marcha ahí ante el silencio de la gente solo pues festejando ahí en samuano y pues john cena se levanta en la lona la gente lo aplaude y le muestra su gratitud su respeto a cena me acuerdo mucho de esa escena con taker cuando perdió a la racha obviamente otro nivel en ese momento pero muy similar aquí aplaudiendo a cena y cena pues se marcha con se le notaba acongojado a cena se le notaba y no se esperaba esa reacción y pues agradecido a cena se marcha sin palabras ante la derrota que tuvo al final pues solo si koal se lleva al match la cuarta lucha de la noche obviamente esperando a ver qué es lo que sucede con cena y si es que participa de survivor series y qué hacen con solo si koal ahora si la cuarta lucha de la noche es por el campeonato de los eeuu el campeón ray misterio de wwe hall of fame el nuestro ray misterio enfrentándose al pendejo de logan paul de una entrada y en un carrito por las por el desierto ahí en las calles de ria y todo eso creo que la entrada no estuvo tan mal aunque normal ahí muy meh pero bueno y esa lucha también fue buena creo que el nivel del pay per view a bien en cuanto a luchas como le indico como les indicó bien tuvimos un estúpido segmento anterior a esto ahí con un actor árabe y bueno el me dice grayson wallet pero bueno wata fall no nos interesa eso pero pura mierda prácticamente ahí como siempre dándole algo al público local mencionaron por ahí también a cristiano ronaldo obviamente había muchas especulaciones en que cristiano iba a aparecer al fin no fue así pero bueno un segmento idiota y pues pasábamos a esta lucha que también fue interesante y muy buena creo que estuvo bien buen ritmo entre los dos recubo química sea rematch por ahí pues podría ser la cosa no estuvo tan mal la gente conectada con rey aunque muchos también con logan hay que decirlo y por ahí un 60 40 por así decirlo pero creo que fue una lucha interesante creo que aquí a nivel del del build de viven bien la lucha de cine un poquitico como que me armó el que ver ha perdido cine se marchara en silencio creo que me armó un poquitico el plus del pay per view pero bueno ahí lo levantaron rápidamente misterio cerca de retener en muchas ocasiones y logan paul por ahí con su viejo amigo su vieja compañera la manopla muy al estilo samsung cuando derrotó a ricochette si no estoy mal y ha utilizado este segmento en varias oportunidades la más significativa esa con indy harwell y todo eso ahí o mejor samantha la novia de ricochette la anunciadora de rock que es tremenda chica bueno este se cuento y aquí pues vuelve y la utiliza y se la alcanzó un asistente prácticamente un aliado ahí de paul de logan paul misterio pues viene a aplicar el 6 19 va a rematar con el impacto de la costa y logan paul lo masacra con un derechazo con la manopla no queda misterio 1 2 3 y tenemos nuevo campeón de eeuu creo que era muy cantado y logan paul iba a ser el nuevo campeón y al final pues al parecer descartan ese vídeo entre misterio el doble o los street profits y lashley vamos a ver qué hacen y pues ahora es logan paul el que gana el título de los eeuu fuera de los eeuu un dato curioso algo random ahí pero bueno logan paul nuevo campeón vamos a ver que lo que pasa creo que esto no afecta misterio que ya sabemos que es una leyenda está en tremenda forma misterio si le sigue y sigue en esa forma creo que puede darle para varios años más o para rato muy bien por rey por ahí también apareció santos escobar hay que mencionarlo pero pues finalmente es logan paul nuevo campeón de eeuu vamos a ver qué pasa la quinta lucha de la noche es por el campeonato femenino de doble y doble y la campeona la llena of the sky la maga de los cielos y o sky o yoshirai enfrentándose la hermosa a bianca velar la superlativa una lucha también buena pues un poquitico flojita creo que aquí la gente ese fue el combate como de menos reacciones de hecho a yosk y la estaban abuchando me sorprendió y aunque a bianca la apoyaban no hubo mucho apoyo este fue el punto muerto por así decirlo el pay per view al inicio porque ya después con el regreso que tuvimos levantó levantó mucho la vara y aunque la gente pensé que no iban a saber por ahí preguntó mucho del regreso que hubo reaccionó bien aquí le subió el plazo una sorpresa sinceramente y buena creo que estuvo bien vamos a ver qué es lo que pasa en términos de lucha enfocándonos en ello creo que fue buena empezó lenta la gente apagada al principio este fue el punto muerto del pay per view la gente se empezó como a retirar ahí se veían las graderías bueno no sé estuvo algo manchada la lucha por ello pero el accionado de la chica será bueno le dieron buena cantidad de tiempo bien calar con su potencia física ya está totalmente recuperada sabemos que tiene tremendo talento esta chica habían caballero ya se sabe en ruin es de las mejores y por ahí con la nueva contratación y charlas ya sabemos que a nivel de lucha pues son tremendas y a nivel de atletismo por así decirlo o atleticismo como se diga son tremendas y pues yo sky hermosa también tiene un talento tremendo y sky de mis chicas favoritas y pues muy buen combate la verdad se manchó fue por ese aspecto de la gente bajo el plus las chicas también como que sintieron el golpe pero ya después aparece bailey que se veía tremenda se veía muy hot bailey con sus pantalones ajustados tremenda se ve muy hot y pues la sorpresa de la noche es que una encapuchada prácticamente aparecía ahí también atacando a vianca después de los ataques de bailey vianca se logra deshacer de bailey que esperemos le dieron algo también a la chica hill la reina del damage control y es una encapuchada la que aparece se descubre el rostro y es la sorpresa de el regreso de kairi saint la princesita pirata tremendo regreso y tremenda dupla que armaron ahí hermosas estas dos chicas asiáticas aparte súper talentosas y vamos a ver si aprovechan mejor a kairi saint en su segundo rune prácticamente en wb ahora el mando de triple h por así decirlo y pues prácticamente anoten en la asistencia gracias a kairi saint que la maga de los cielos aplica su finisher desde la tercera uno dos tres y sky retiene el título y sigue reinando creo que lo que no me ha gustado es que ha retenido con mucha trampa sabemos que tiene calidad es chiquita pero picuda está está ahí sky es tremenda en real me encanta y ahora con con kairi saint puede ser una muy buena sociedad incluso bailey también estaba sorprendida creo que fue una jugada y planeada por y sky solita por así decirlo no tenía ella solita en su en su plan y pues esta unión ahí con bailey también sorprendida obviamente bianca derrotada y sky retiene el campeonato gran regreso el de kairi saint me sorprendió fue bueno eso lo sirve el plus al match que termina haciendo bien y pero vamos a ver qué sucede de aquí en adelante y camino al survival series y sky retiene vamos a las dos estelares la sexta lucha de la noche es el single match entre el señor money in the bank damian pritz enfrentando a cody row recordemos que esa misma y le robó el maletín a entre las gradas en el opener bueno evitó el canjeo ahí jugaron al canjeo y lo evitó y se robó el maletín y se fue y pues llego sin maletín únicamente con la mitad de los títulos en parejas y pues enfrentándose a la pesadilla americana el gran cody rowes también buena lucha creo que el build up de kai design subió un poquito y esa lucha también subió creo que esta lucha junto al opener fueron las únicas que cantaron this is a song y pues tampoco fue del otro mundo pero creo que fue bien se vio una química entre los dos y muy repetitivo el tema de que llegó fin valor también llegó dominic otra vez ya y digo muy repetitivo eso todos los lunes lo vemos en juego en el smg de mucho en los paypal y lo hemos visto es donde les escapan los pequeños detalles a la w de querer hacer siempre lo mismo no pero bueno en mi empresa tú hay de darle ofensiva rose también el combate termina siendo entretenido subió el plus para darle paso el main event de mi empresa que de ganar muy buenos spots y obviamente también apareció ya y main event entre comillas y muy grandes comillas y jay uso por ahí despistó a los miembros del josh menday lo sacó a perder y pues código rose aprovechó esto ya mano a mano con bridge que pudo haber ganado muchos tramos pero finalmente es la pesadilla con el espíritu de su padre el sueño americano es la pesadilla rose ahora uno dos tres cross rose y pues cody rose vence se lleva al más lo que era cantado es buena decisión aunque también vamos a ver qué hacen con fritz y si lo ponen a cambiar el maletín puede ser un cambio de transición de aquí a ver su mania vamos a ver sería bueno el buqueo de dándole campeonato por allá mcdonalds con sin valor de parejas y pues que fritz fuera campeón del mundo y vamos a ver también que hacen ahí con mckentayban todo eso alrededor de rollins al final pespritz sale derrotado y es cody roads el que se lleva el match en los vamos al main event de la noche la séptima de la noche por el campeonato undisputed w universal championship el campeón roman reigns el jefe tribal la cabeza de la mesa con bolita paul heyman enfrentando a la night o el night como quieran en la night el hombre del día que está conectado la gente muy over con la night me sorprendió lo apoyaban mucho más que al reigns que también tienen buen apoyo pero muy volcados con la night y creo que en lucha no fue tan mala la lucha sinceramente le plantó cara pero pues el que creyera que él en hay le ganaba roman reigns y estaba en otro planeta o quién sabe qué clase de marimba estaba echando él era obvio el combate fue bueno pero no tiene ese ese peso por así decirlo el night de ser un retador creíble creo que lo metieron muy muy forzado al plano estelar y por la lucha no fue mala creo que la gente bien buena cantidad de tiempo de hecho el night dominó la mayor parte del match eso estuvo bien y pues otra vez se repite el build of jimmy uso ahora es el que llega a ayudar al reigns otra vez la misma basura de siempre y pues el aura o el performance de reigns creo que tienen que buscar algo muy bien estructurado para quitarle el título o una sorpresa con el maletín de dinero en el banco pero no creo que lo hagan por ese lado y por ahí hasta resolmania que pierda el reinado reigns porque un reinado tan largo tienen que formar una historia creíble para para acabarlo me parece a mí y pero bueno el en hay pues ahí bien creo que del entertainment estuvo bien cerca de ganar ahí en varios tramos pero pues obviamente roman reigns en el aura que tiene de campeón indestructible pues se supo sobreponer ahí también con la ayuda de jimmy creo que aquí afectó un poco esto a reyes lo que reyes debió haber retenido limpiamente contra el de night sin ningún tipo de ayuda y ya lleva varios años con lo mismo creo que ya cansa ese bildovay con reigns que ha sido buen campeón pues sólido es lo que hay pero pero ya exageran con con lo mismo siempre no pero bueno obviamente era cantado que reigns retiene lo parte con dos lanzas sin necesidad la intervenencia la interferencia de jimmy uso pero bueno por ahí por ahí también se metió y ves 123 roman reigns retiene y sigue reinando el eterno campeón vamos a ver hasta cuándo le dura de esto yo creo que ya es hora de un cambio pero de un cambio que sea bien buqueado bien estructurado y de un retador que lo merezca vamos a ver si será rose vamos a ver o quién sea quién sabe por ahí pero tiene que ser alguien creo que de verdadero peso en la historia en el build up que están manejando y pues bueno reyes retiene así cierra cron jule un pago por evento que tengo que decir que luchísticamente fue sólido así que un poquito largo el vídeo siempre hay tarita que cortar que charlar con ustedes pero bueno son las opiniones y en cada uno de mis vídeos comenten que les pareció este cron jule les gustó no les gustó que tal las luchas como les digo mi punto de vista fue un pago por evento sólido a nivel luchístico a nivel de la historia creo que más de lo mismo las mismas trampas y más ramusias y lo mismo de cada lunes cada es más no creo que ya la verdad cansa deberían hacer algo sorpresivo pero en términos generales creo que la cartelera no defraudaba y el pay per view no termina defraudando creo que estuvo bien así que pues esto fue cron jule vamos a ver qué pasa de aquí en adelante qué es lo que hacen camino a survival series anunciado aquí para tres semanas al estilo war games allá en chicago se acabaron las batallas de serie de sobrevivientes una lástima ahora con ese modelo war games pero bueno es otro cuento nos estaremos viendo pues camino a survival series que son la próxima parada de w y ya a puertas de finalizar este año como pasa el tiempo y pues bueno esto fue cron jule díganme que les pareció les gustó no les gustó sigan fortaleciendo el canal y pues nos estaremos viendo en la próxima camino a survival series esto fue cron jule la joya coronada nos vemos en la próxima chao